Buenas noches. Ya veo algunos conectados y eso me alegra a mí mucho, porque significa que el agua y el fin de semana no ha podido con ustedes. Ya cuando veo a Rosa Hilda ahí conectada, entonces a Xiomara también, significa que no fue a Cancún, sino porque hubiera regresado hasta este día. Se quedó acá en Playa Salvadoreña. Rosa Hilda quizás se fue allá por Salinita, porque ahí está bien cerquita de Rosa Hilda. Sí, a media hora. Media hora, ¿verdad? Sí. Media hora. Los del pueblo sí tenemos que, estamos un poco lejos de acá, ¿verdad? Los de San Salvador hasta La Libertad. Y si es que no se queda algún vehículo, ¿verdad? Aunque ahora la calle realmente ha mejorado enormemente, ¿verdad? La calle es ahora muy apetecible el poder generar. Yo creo que es bonito, ¿verdad? Yo le decía a alguien que no es de acá, que nuestro país tiene particularidades que otro no tiene. Por ejemplo, alguien en México me decía que necesitaba 10 horas para ir a una playa, ¿verdad? Por el lugar donde yo vivía, el Estado. Entonces, imagínese en El Salvador, usted puede desayunar en el volcán, almorzar en la playa y cenar en la capital. ¿Qué más puede esperar, verdad, con nuestro país? Tiene, en este caso, muchos atributos. Indudablemente hay algunas cosas que de repente habrá que mejorar, pero como no me estoy lanzando como candidato para presidente, ¿verdad? Entonces, van a perdonar, ¿verdad? Las apreciaciones solo estamos esperando a que Christian, a Mayra, aunque ya está en la Mercedes también acá, a Marja, ¿verdad? A Meli ya está conectada, a Freddy también, a Helen también ya la veo conectada. Y cuando son las 8, con un minuto, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes, es un placer. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha portado el fin de semana con ustedes? Si Omara, si le regalara un domingo más, ¿lo agarraría? No. No. No, porque también se trabaja en la oficina y se trabaja en la casa. Los dos lugares, es cierto, es cierto. Sí, los dos lugares, sí, es cierto. ¿Meli, un domingo más? Yo sí la aceptaría con todo gusto. Sí, por algunos, en este caso, sí, yo también los estaría. Pero tienes razón, yo soy Omara, de repente trabaja más. Rosa Hilda, ¿y si le regalara sábado, qué prefieres, sábado o domingo, Rosa Hilda? Sábado trabajo todo el día, Luis. Ay, no me digas. Así que lo tomaría, sí. Y si me dijeran este otro domingo como este, sí lo aceptaría. Significa que este domingo fue especial, este domingo fue único. Tuvimos una capacitación de inteligencia emocional. Eso, eso, entonces, con capacitación es importante. Fíjese que eso va, lo que usted acaba de decir, va en contra de la cultura de algunos, porque a algunos no les gusta capacitarse. Entonces, creen que en este caso, acabo de estar hablando con alguien que me decía que la capacitación le niega el derecho al descanso mental. Real, imagínese que increíble, ¿verdad? Entonces, y le digo yo, y yo soy un poco preguntón, ahí perdónenme, ¿verdad? Que a veces pregunto, ¿verdad? Bienvenidas, María Guadalupe, la veo por ahí, Beatriz, Adriana también. Mientras están ahí conectándose. Y recordarle siempre que la cámara es importante. Y es necesaria. Yo le preguntaba que cuánto ganaba. ¿Verdad? Entonces, a veces el nivel de esfuerzo tiene mucho que ver con el nivel también de ganancia. A veces no. Hay realidades que son diferentes. Hay algunos que nos encanta el trabajo que tenemos. Y por eso, de repente, no está relacionado con la parte monetaria muchas veces, ¿verdad? Porque no hay peor cosa que trabajar en algo que no nos, que no nos guste. Y que fuera algo terrible, ¿verdad? Y que no lo disfrutara. O, de repente, estar en una parte. Yo recuerdo que yo tenía un trabajo que yo amaba mucho, el trabajo. Porque yo no lo consideraba trabajo y me pagaban todavía, fíjense. Yo no lo consideraba trabajo, ¿verdad? Entonces, y me encantó, pero a veces hay etapas donde se cierran, ¿verdad? Esas y uno escala por desafíos. Hoy, en esta noche, esperando que los colegas que todavía faltan de conectarse, se conecten. Estaremos hablando sobre la valoración de puestos, salarios y compensaciones con un enfoque de diseño de estructuras salariales. Este tema a algunos no les gusta tocarlo, fíjense, a nivel empresarial. Las estructuras salariales, ¿verdad? O sea, casi siempre cuando a mí me pedían dos consejos esta semana a un colega que va a empezar a dar clases en una o dos universidades, no recuerdo. Él me pidió un consejo y me dijo, ¿qué podría preguntar? Preguntarles sobre el escalafón salarial. Le dije, ¿y cómo es eso? Ah, el escalafón salarial depende, en este caso, de tres cosas. Número uno, el nivel, la cantidad de experiencia que tú tengas. Número dos, el título que tú tengas. Y número tres, ¿de dónde te graduaste? Esos son escalafones. Algunos son escritos, algunos no. A veces es un poco malinchista, ¿verdad? Para ver eso, porque a veces el título de afuera es mucho más pagado que el de acá internamente. No sé si usted lo sabía eso, ¿verdad? Pero es una realidad vívida, ¿verdad? Indudablemente. A lo cual yo siempre contesto es que las competencias no lo hace la universidad, no nos hace. Nosotros nos hacemos dentro de la universidad, ¿verdad? Eso no determina, yo conozco gente que ha salido de universidades muy prestigiosas de afuera y a veces están sin empleo, no son versátiles, ¿verdad? No son versátiles, no se acomodan al contexto o a la realidad. Entonces, eso es importante. Entonces, bienvenidos a lo que se están sumando. Así que ya dimos, en este caso, el preámbulo. Y, por supuesto, hablarles sobre las particularidades del diseño de estructuras salariales es un poco, me diría, en este caso, un empresario, estás tocando el hígado y con mi páncreas unido, me diría. Y, de repente, te llevas de un solo elureter junto con mi corazón, ¿verdad? Cuando hablamos de esos apartados, ¿verdad? Yo le digo yo, si no los habla usted, pues lo van a hablar, en este caso, de la movilidad que pueda existir de parte del personal. ¿Verdad? Y eso es mucho más caro. Por lo menos en el área de él, que es una área técnica especializada, cuando existe mucha rotación de personal, hay una pérdida enorme, ¿verdad? Yo le decía siempre a él, es mejor que usted pierda a alguien que se va, en este caso, capacitado, que a alguien que no se va capacitado. ¿Por qué? Porque el capacitado, aun cuando sea un año que esté acá, va a ser un trabajo mucho más efectivo, eficiente y eficaz. ¿Verdad? Eso tiene un precio, indudablemente. Eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Entonces, vamos a hablar ahora sobre eso, sobre, dentro del contexto de la valoración de puestos, salarios y compensaciones, cómo el diseño de estructuras salariales puede impactar. ¿Verdad? Comienzo ahora, así, preguntando un poco aventuradamente, para que la metodología sea andragógica en su pureza. Estoy ocupando metodología andragógica con usted, educación para adultos, y comienzo de una forma diferente. En lugar de comenzar con la conferencia, comienzo ahora con preguntas directas del tema. Por ejemplo, Arely Escobar, ya que la veo en mi listado acá, y hago el chequecito acá. Arely, si a usted le ofrecieran el doble del salario que usted tiene en este momento, usted dejaría su trabajo. Dígamelo sin que nadie se entere. Sinceramente, bueno, primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Realmente, si no fuera un puesto en relación a lo que yo estoy aprendiendo ahorita, no lo haría. No porque no lo necesite, sino porque lo que estoy aprendiendo ahorita me ha costado un montón. Y prefiero eso, prefiero saber y no irme por dinero, porque dinero no me va a hacer que aprenda lo que ahorita estoy aprendiendo. Porque probablemente puedo terminar de estudiar, pero yo puedo estudiar un montón, pero a la hora de poner en práctica lo que tengo que ver en relación a recursos humanos no es lo mismo. Entonces me quedo, me quedaría creo que con lo que tengo ahorita. Excelente, Arely, excelente. Es una valoración muy analítica, muy posible. Alguien que me pudiera dar acá, yo tengo por acá algunos datos, pero no quisiera yo perfeccionar así o dilatar, ¿verdad? ¿Cuánto puede estar ganando una gerente de talento humano en promedio? Tengo acá tres posibles salarios, acá un datito sacado de tres empresas diferentes, ¿verdad? Pero sugiérame usted algún dato, no de la empresa de ustedes, sino que de otras empresas que usted ha escuchado, que gana alguien aproximado, ¿verdad? Una gerente de talento humano. ¿Cuánto puede? Verónica Arely Ayala, la veo con ganas de darme el salario de alguien aproximado, ¿verdad? Aproximado. ¿Cuánto podría estar ganando una gerente de una empresa mediana que no sobrepase las 100 personas, pero que en este caso ronda entre las 11 y 99 personas? Híjole, sí, no tengo mucha idea, pero me imagino que, bueno, aquí en nuestro país quizás unos 1.000, 1.200 dólares, pero no, realmente no sé, a ciencia cierta. La honestidad es un valor increíble, gracias, pero de verdad lo aprecio mucho. Ya tengo acá a alguien que yo sé que sí me va a contestar. Marja. Vamos, Marja, mire, me tiene que dar premio, no me he equivocado en ningún momento, ¿verdad? Con el nombre. A ver, ¿cuánto andará un salario de una gerente, verdad? Entre ese rango. Siempre en una empresa de hasta 1.000, dijo, 1.000 empleados. Entre 11 empleados y 99. Estimo que quizás 1.000, 3.000, 3.000. Por ahí quizás, no sé. Me parece muy bien. Depende, es que la verdad que también creo que depende del rubro. Ah, depende del rubro, interesante. Entonces, lo voy a ir delimitando, ya que me dijo, pero veo a Arely levantando la mano, mándeme, dígame, regáñeme Arely, siento que viene el regaño, pero regáñeme. No, lo que dice ella tiene razón, sí depende del rubro, pero yo creo que anda por 1.500, 2.000 dólares. Y creo que no es por el país que estamos, sino porque a veces nosotros creemos que la empresa dice, ah, es muy pequeña, pero realmente los salarios no son así. Entonces, creo que anda más o menos por ese rango. 1.500 o 2.000 dólares. Muy bien, muy bien. Y qué interesante, los atenuantes. Tengo acá tres salarios todavía. Excelente, Arely. Tenemos el primer dato. Melisa, ¿cuánto crees que anda rondando? Y lo voy a delimitar ahora mucho más. Una empresa de 80 personas en el área de producción textil, ¿verdad? Es decir, directamente en el área de producción textil, ¿cuánto podrá rondar un salario de una gerente de talento humano? Pues yo a veces me pongo a revisar así en computrabajo y cosas así. Pero depende también la cantidad de empleados que tenga, porque he visto entre salarios de 800 y también créanme que he conocido personas que ganan hasta 3.000 dólares como gerente. Entonces, dependerá mucho la cantidad de empleados y el rubro en cual se muevan. Interesante, ya secundan en este caso lo que decía Arely y lo que decía también Marja, ¿verdad? Excelente. Una última persona que nos pudiera, en este caso, ilustrar, ¿verdad? Una empresa que vende plásticos, ¿verdad? Le traen, en este caso, solo cosas plásticas. Y tiene tres sucursales. Una en Santana, San Miguel y El Salvador. Y con eso reúne alrededor de 50 empleados. Es una distribuidora de plásticos. Y van a nombrar a alguien como gerente de talento humano. ¿Cuánto le pagarían? Jessica Estrada es la dueña de esa empresa y quiere contratar a una gerente de talento humano. ¿Cuánto le pagaría, Jessica? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de igual manera, ¿verdad? Yo conozco una empresa que es de reciclaje y también, este, embalaje de cartón. Pero en la plaza decía 850, 900 dólares. Entonces, me imagino que puede ser duro, está. Porque, de igual manera, no es una empresa grande, ¿verdad? Si se dice que reúne 50 empleados en las tres plantas, el personal es demasiado pequeño, la planilla es pequeña, y el trabajo, obviamente, va a ser pequeño. Excelente, Jessica, excelente. Y yo, imagínense cómo nos nutrimos de toda la experiencia de ustedes en este caso. Pero nos gustaría escuchar a Wendy Padilla. Wendy Padilla, tenemos la siguiente empresa. Es una empresa, en este caso, que tiene cinco almacenes de todo, ¿verdad? Es como el corte inglés de España, ¿verdad? Traducido como el simán de acá. El corte inglés, así se llama el de España, ¿verdad? Y tiene alrededor de 850 personas y van a contratar a la gerente de talento humano. Tienen un edificio en San Miguel, tienen uno acá en Metrocentro, tienen otro en Santana, tienen otro allá por las haciendas de Rosa Hilda, ¿verdad? Donde está la gente de, ¿verdad? Allá donde está la gente pudiente, han hecho un edificio ahí. ¿Cuánto cree que podría estar ganando una gerente de talento humano? Yo soy bondadosa. A ver, ¿qué tan bondadosa es? Es verdad, que mire, es que he visto los salarios de Simán. Y los salarios de Simán. No he mencionado, no he mencionado empresas, ¿verdad? Por eso, pero yo puedo decir que como casi como es el rubro, está como en 3.500 dólares. Pero, este es el deber ser. Pero, mire, ahora en esta, como dijo la compañera, se ve que usted tiene que tener maestría, tiene que tener inglés, tiene que tener no sé qué. Entonces, uno se emociona. ¿Y cuánto es el salario? Hay unos ingratos que dicen, 450 dólares. Es bien difícil. Sí, sí, es difícil. Mire, hemos comenzado, para los que se están conectando, estamos, en este caso, variando un poco la metodología. Estamos en la valoración de puestos, salarios y compensaciones en ese tema. Pero nuestro tema de ahora es el diseño de estructuras salariales. Entonces, estamos haciendo la pregunta de cuánto sería el salario de un gerente de talento humano o de recursos humanos. Entonces, claro, han llegado a algunas conclusiones. Todos los que han participado, Arely, Jessica, Melisa, Marja, Verónica, todos, ahí estaban participando varios, ¿verdad? Y hasta nos han hecho decir que sería muy condescendiente Wendy, ¿verdad? Y toda la cuestión. Y sobre eso es que estamos preguntando. Y la última pregunta, ¿verdad? La última pregunta. ¿Qué será más importante? Y yo quisiera que usted me contestara. Si fuera una empresa de 150 personas y fuera netamente una empresa de ventas, es decir, distribuidora, 150 personas, ¿qué sería más importante si a usted le quisieran contratar? ¿Qué sería más importante? Salario fijo más bono, primera alternativa. Salario fijo sin bono, segunda alternativa. Y tercera, salario bajo con bono ostensible, pero con tiempo, en este caso, de lunes a viernes únicamente trabajar. ¿Con cuál se quedaría usted? ¿O cuál le recomendaría a algún amigo usted? ¿Qué piensa? El primero, salario, en este caso, ¿verdad? Ostensible, con un bono. Segundo, salario, ¿verdad? Básico, con un bono ostensible. Y el tercero, salario abajo, ¿verdad? De aquellos bonos que son inalcanzables, que nunca los pagan. ¿Verdad? ¿No se ha visto? Véngase, ¿verdad? Hay un salario que nunca los pagan, un bono. Pero le dan mucho tiempo. Jessica, veo su micrófono abierto. Es que eso estoy opinando, queriendo opinarle. Vaya. Sí, tener un salario base, ¿verdad? Que también el patrón no tenga que pagar de más en la cuota patronal que pagamos. Y tener un bonito. Porque, bueno, a mí cada año me aumentan el bono. Y el salario igual, se mantengo fijo. Interesante. Eso sería. Y usted, ¿qué recomendaría? Que se fuera entonces por un salario fijo, pero que el bono fuera, ¿verdad? Sustancial, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que sí, porque de igual manera en el bono se le va a descontar a la persona, al verdadero empleado, el 10% de renta. Y eso igual él se lo va a obtener el siguiente año. Excelente, excelente. La última pregunta para entrar de lleno al tema, ¿verdad? Y quedarnos, en este caso, casados. Hemos cambiado metodología porque estamos con metodología andragógica. Metodología de educación para adultos. Hemos iniciado increpando, cuestionando cosas, ¿verdad? De parte de nuestro tema de ahora, diseño de estructuras salariales. Y ahora, una pregunta abierta. En este caso, ¿usted conoce si hay algún tipo de tabla o, en este caso, de escalafón, de estructura para los gerentes de talento humano en parte de pago? ¿Conoce a alguien? Betina Magaña, veo en su rostro que quiere decirme algo. Bien, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que este tema que están tocando a mí me parece bien interesante porque el pago justo depende de muchos factores. Y, a veces, no es el único motivante para un empleado. O sea, lo decía la compañera, a veces uno valora el ambiente de trabajo, uno valora, obviamente, la parte económica es importante porque uno trabaja por eso. Entonces, la empresa tiene que ser bien estratégica. Pero, a veces, la empresa no puede ofrecer salarios bien altos. Entonces, algo más debe ofrecer. Y ahí es donde yo ahorita pensaba, ¿verdad? Cómo retener al personal cuando los salarios no pueden ser... Bueno, lo decía la compañera, a veces hay empresas que ofrecen 400 dólares para un gerente de recursos humanos. Eso es bajísimo. Bajísimo. Tremenda responsabilidad la que hay. Y, bueno, yo no soy de recursos humanos, pero lo sé, la veo, lo reconozco. Entonces, creo que la empresa tiene que ser bien estratégica en tener esa tabla de cálculos de salario justos en donde todos se sientan bien con él, pero tener unos aditivos. Fíjese de que yo he notado que hay empresas, por ejemplo, que los salarios son secretos. Yo no sé si en todas. Los salarios son secretos. Y uno está a la par del compañero de trabajo, pero nadie le cuenta el salario al otro. Y como ahí hay que... O sea, varían los salarios que por antigüedad, que por esto, que por lo otro. Y quizás, desde que yo comencé a trabajar en mi empresa, esa fue una de las que me llamó la atención. Porque yo venía de trabajar en una plaza con el gobierno, en donde todo el mundo sabía las tablas de salario, cuántos años tenía, cada cuánto le aumentaba, cuál era el aumento. Pero en la empresa privada no. Me encuentro con que es secreto de Estado. Y me imagino que es estratégico. Me imagino que es estratégico y que en otras empresas también debe pasar. Entonces, sin embargo, tienen que ofrecer algo más que un salario. Y que el salario sea justo, si la empresa no puede pagar mucho, pero sí, por lo menos, ser competitivo en el mercado. Porque si no, el talento se va. Definitivamente que se va. Muy buena, buena aporta. Igual que los demás. Excelente. Gracias, Valentina. Y tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Ahora, establezcamos entonces nuestro... Ahora que ya nos hemos cuestionado y que es un tema realmente que pesa mucho, ¿verdad? Pesa mucho por la parte analítica, por la parte de toma de decisiones. Creo que todos han expuesto que de repente va a depender de qué es lo que yo quiero, de qué es lo que yo busco, de qué es lo que de repente desean, ¿verdad? En el área privada es cierto, es parte. Por ejemplo, nosotros tenemos un contrato de confidencialidad de salarios. En este caso, sí, sí, sí. Hay tres colegas que no pueden decir su salario porque es obvio, es mucho más alto que las de las otras, ¿verdad? Pero porque tiene algunas competencias que de repente, en este caso, las otras colegas no las tienen. Y indudablemente, como Cristina, lo perciben, lo huelen, ¿verdad? Se percibe que de repente probablemente es por eso, ¿verdad? Lo que pasa es que la envergadura de repente... Por ejemplo, conseguir a alguien que hable mandarín y alemán y que tenga, en este caso, el nivel de gestión necesaria para atender, eso es un quebradero de cabeza, ¿verdad? Para los que necesitamos gestores directamente, ¿verdad? Con ciertos públicos específicos. Entonces, eso tiene un valor, es un precio. Pero aguánteme ahí. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo se debería de establecer en ese marco? Déjeme entonces presentarle lo que algunos han precisado sobre valoración de puestos, salarios, compensaciones, diseño de estructuras salariales, que es el tema de ahora, que es un tema... A mí me apasiona lo de salario. Yo le voy a ser muy honesto. Me apasiona lo de salario, ¿verdad? Cuando a mí me hablan de salario, pues me hablan, en este caso, de... Porque el salario muchas veces tiene mucho que ver con la parte retributiva. Pero es un enfoque muy propio, ¿verdad? Retributiva en carga, retributiva en formación, retributiva en esto. Pero ahora veamos un enfoque claramente establecido por la Boston University. Ellos tienen un diseño de estructuras salariales que, en este caso, lo utilizan. Y cuando yo lo conocí me pareció, pues, muy propio, ¿verdad? Y por eso es que nuestro objetivo será conocer, por medio de esos ejes, de ese modelo de diseño de estructuras salariales, de qué se trata, porque la meta va a tratar de describirlo. Trataremos, en este caso, y lucharemos y estaremos, al final, para poder llegar a tener una competencia mínima de identificar, por medio de esos ejes, ese modelo. Y trataré de compartirlo de manera tal que podamos observarlo, podamos precisarlo, y, al final, pues, identificarlo, ¿verdad? Indudablemente, sería grandioso el poderlo discutir. Déjenme un poco hablarles sobre este modelo. Es un modelo muy pragmático, es un modelo que se llama HUNTS. Ellos hablan directamente de un modelo donde es un diseño de estructuras salariales y donde colocan algunas agujas muy precisas que ellos llaman claves para la equidad y la motivación, ¿verdad? En este caso, el Departamento de Ciencias Económicas, que es más o menos el equivalente en la traducción, es algo que ha estado, en este caso, pregonando por casi alrededor de 18 años. Y el diseño de estructuras salariales que ellos proponen es un proceso estratégico. ¡Ojo! Recuerde que es un proceso estratégico. Es una vista al pasado, ¿verdad? Analizamos los elementos del pasado. Ese es el primer elemento del estratégico. Luego, analizamos los elementos del presente. Y con esos dos datos, hacemos una métrica para hacer un proyectivo del futuro. ¡Ojo! Cuando hablamos de un proceso estratégico. Y ese proceso estratégico, ¿qué es lo que busca? Busca establecer una jerarquía justa y competitiva. Ya algunos de ustedes mencionaban esas palabras. La justicia, pero déjeme decirles de repente que la justicia es muy amplia. ¿Verdad? Hablar de justo en una escala salarial y competitiva. Creo que por ahí, Vitina, hablaba del mercado. Y también algunos otros colegas hablaban sobre el mercado. Que lo cual hace que de repente sea un engage que hagan claramente dentro de una institución. Esta estructura no solo refleja la importancia que poseen los diferentes puestos. Es decir, los perfiles. Sino que también promueven una equidad interna. ¡Uy! Y esto es sumamente delicado. La equidad interna. ¿Por qué? Porque se va relacionando con la motivación de los empleados. Y aquí es un terreno. En este caso que hay que ir caminando muy, muy sigilosamente. Depende del giro de la empresa. ¿Verdad? Y por supuesto, acá en esta conferencia que vamos a estar. Vamos a explorar conceptos esenciales de este modelo HUNT. De estructuras salariales. Y indudablemente con los enfoques que la Boston University ellos establecen. Déjeme compartir un poco sobre esto. Por ejemplo, ellos establecen ejes principales. Los ejes principales del diseño en estructuras. Y en este modelo HUNT, el primer eje que ellos dicen que se debe tener presente. Es lo que ustedes estaban hablando. Equidad interna y externa. Y ellos lo definen como el lograr que los salarios sean justo. Tanto en comparación con los puestos dentro de la organización. Es decir, equidad interna. ¿Cómo en relación con el mercado laboral? Y ya lo hablaban acá, ¿verdad? Porque ese es uno de los problemas cuando hay rotación de personal. Entonces, cuando alguien le dice a uno, en este caso, mire, me voy porque me pagan 450 dólares más. ¿Usted qué respuesta puede tener? Si tiene usted un nivel y pico salarial. Entonces, la equidad interna tiene que ver con ese proceso que de repente ellos establecen. Ojo, ellos hablan de algunas atenuantes. La primera atenuante es que esto depende de la idiosincrasia, de la naturaleza, del desarrollo de una empresa. Y por supuesto, de la ideología, ¿verdad? Del ideario que tiene la empresa para poder colocar este eje como un ente espejo que me pueda permitir. No obstante, es un punto de partida que ellos establecen. ¿Por qué? Porque ellos han visto que cuando hay una remuneración adecuada en el estudio que ellos hacen cada dos, tres años que tienen, es que ellos ven que la remuneración adecuada genera un despertar de motivación en calidad, en niveles altos de producción y, en este caso, en estabilidad, claramente en todos los sentidos. Algunas de las atenuantes. El segundo eje que establece, en este caso, este modelo de Haunt, es la valoración de puestos basada en factores. Esta es muy importante porque lo retomaba, en este caso, Willis en el 92, ¿verdad? La basada en factores de direccionamiento. O si usted quiere recordar, en este caso, a Carter en el 95, ¿verdad? Cómo eran los factores derivados, pero ellos hacen una figura claramente establecida y ellos lo definen como evaluar los puestos en función de los factores como habilidades, y ustedes lo decían, responsabilidades y una parte que, en este caso, Chihuila diría complejidad adquirida. ¿Verdad? Ustedes se recuerdan, ¿verdad? El Tercer Tratado de Chihuila en el área del manejo del talento. En este caso, la complejidad. ¿Y qué es complejidad? La complejidad tiene que ver con horario, con responsabilidad, ciertamente, pero tiene que ver con horario, tiene que ver con personal, tiene que ver con la línea de tiempo, tiene que ver con la línea de asumir, en este caso, roles, multiroles, ¿verdad? Para determinar su importancia y, por supuesto, puede ser relativa, ¿verdad? En este caso. La valoración de puestos basada sobre estos tres principios. Valórelos usted por habilidad, responsabilidad y complejidad. Déjeme únicamente ser cercano en habilidad. En una habilidad, toma de decisiones, ¿verdad? Toma de decisiones sobre aspectos operativos, pero si la convierte en competencia, es sobre toma de decisiones estratégicas a nivel de políticas. Pero déjeme irme un poco más allá. Responsabilidad, manejo de una caja chica. Pero déjeme ir un poco más y crecer la responsabilidad y convertirla en una política, en este caso, que está muy de moda, en una política con una directriz específica. Entonces, la convertimos ya en algo mucho más amplio y la complejidad habla de aquellos pequeños senderos en su contrato que dice que quedará a discreción del gerente general el rol que pueda en determinado momento esta persona fungir. No sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Que es muy abierto. El tercero, para avanzar, grados y rangos salariales. Esto es un poco mucho más de lo que en este caso Chihuila diría. Agrupar puestos similares en categorías. Y esto tiene mucho que ver con algunas líneas claras, ¿verdad? Del desarrollo organizacional de los 70, 80 y 90, ¿verdad? Donde lo tenía que ver con los grados de responsabilidad, habilidades comparables y establecer los rangos salariales flexibles dentro de un grado. Y cuando hablas de flexibles, significa que dependiendo del crecimiento y del desarrollo, crecimiento a nivel económico, desarrollo a nivel empresarial, podría en este caso manejarse. Y déjeme un poco, para que no me vaya a comer el tiempo y no escucharle a usted, la relación con el desempeño. Es decir, ellos hablan de un cuarto eje que es fundamental. El vincular el desempeño individual con la compensación. Recompensando a los empleados por su contribución y logros. ¡Tatán! Hemos hablado con Jessica y estaba hablando Jessica de lo que eran los bonos, ¿verdad? Las bonificaciones, claramente. Y el último eje, el cinco, déjeme únicamente compartirlo. Transparencia y comunicación. Ellos establecen que debería de permitirse siempre el comunicar claramente a los empleados cómo se determinan los salarios. Claro, esto crea un choque con algunas políticas establecidas de algunos organismos. Déjeme, en este caso, colocar el primero, que es la OIT, ¿verdad? Que en uno de los apéndices de ellos dice que deja discreción, en este caso, de la institución, cómo comunicarán la determinación de los salarios sin que esto perjudique, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? La parte derivada de la dignidad. ¿Y cómo lo determinan los salarios? Encajándolo a través de una estructura salarial organizacional, que ustedes, algunos le han llamado el cubo, algunos le llaman, en este caso, la estructura, y algunos, en este caso, muy peyorativa, en este caso, le llaman el nicho, ¿verdad? El nicho es donde muere completamente el salario y no se mueve completamente de ahí. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan? ¿Qué de esto se da en nuestro país? Roxana Elizabeth González, ¿qué piensa de estos ejes? ¿Cree que algunos de estos son elementos variables o elementos fijos o hay una estructura que guarda relación con esto? ¿Qué piensa, Roxana? ¿Con qué se queda? Pues, realmente, me llama mucho la atención la relación con el desempeño, que empresas opten por darle buenos a los empleados, ¿verdad? Que tal vez sea una forma de incentivar, motivar a que, por ejemplo, el grupo de ventas no se quede estancado con la meta establecida y ya. Porque en la empresa donde estoy, por ejemplo, le pregunto a uno de ellos, el más antiguo, de estar ahí, que cuál es su meta de venta. Y él me dice que no tiene meta. Entonces, como yo me encargo de archivar ciertas cosas, yo logro ver la cantidad que gana cada uno de ellos en comisiones. Entonces, el límite de él, lo voy a entender, pero como no es que aquí no hay nadie que me pueda descubrir. Este, el límite que siempre yo veo, Daniel, de la comisión cada mes es 500 y máximo 600 dólares mensual. Entonces, pero ¿por qué no tiene una meta y no hacen que este empleado, que es el que más, el que más gana en comisión, eleve esa, esa, esa meta? Porque él se estanca y él dice, ya, ya, ya llegué al límite donde yo puedo ganar y hasta ahí. No se preocupa por más. Y este, pasa el día en que ya llegó a su límite, viendo videos, haciendo otra cosa, o sea, es bien, tranquilo, pues. Cuando los otros compañeros le están un poquito más pesados porque como él es el más antiguo, a él lo buscan los clientes. O sea, fulano, comuníqueme a fulano, quiero hablar con él, no, lo voy a esperar a él. Entonces, él se, se, no sé, como que se, se estanca o se, se, se queda así ya tranquilito, pues, porque ya tiene un límite. Pero si el jefe de ventas le pusiera, o sea, realmente, pienso yo, verdad, un, una meta más alta, en donde no solamente estuviera la comisión, sino tal vez algún bono, creo que se preocuparía más por vender. Entonces, o sea, obviamente, la empresa es la que gana, pues, el límite de, de venta o, 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 incrementa, no solamente por, por un vendedor, sino que los cuatro, en este caso, eh, eh, se preocuparían por vender más. Pienso yo que este punto, como que habría que explotarlo en el, en la empresa donde yo estoy. Excelente análisis, Roxana, excelente análisis, ¿verdad? Muy, muy clara con la realidad y muy clara en este caso. Gracias por su participación. Melisa, ¿con qué se queda, Melisa? No, quizás con lo que hablaba la compañera, eh, yo me he dado cuenta donde yo trabajo, que también es por venta, eh, hay ciertos, eh, ejecutivos de venta, ¿verdad?, que tienen una meta establecida. Y cuando ya llegan a la meta, ellos paran. Entonces, yo una vez me pareció bastante curioso el por qué hacían eso, ¿verdad? Y le dije, ¿verdad?, que, que, ¿por qué ya no seguía vendiendo si era una ganancia para Elba? Y me dice, mire, me dice, la verdad es que si yo genero más ventas, quiere decir que el mes que venga próximo, eh, pues la meta va a aumentar. Y si yo no llego, o sea, mejor me quedo con la meta que sé que puedo llegar, en vez de aumentar, porque así de poquito, de poquito, cada mes va a aumentar. Entonces, pues sería un poco más difícil, me exigirían más, entonces yo me quedé. Entonces, pues la verdad que son varios factores que, que ellos establecen, ¿verdad? Nosotros podemos decir, sí, pues se pueden ganar más, ¿verdad? Porque hay ciertos ejecutivos que llegan hasta los mil o más, según las ventas, pero también determinan esos factores. Interesante porque en este caso hay una clara referencia sobre relación con el desempeño. Pero en este caso, la idiosincrasia de las empresas a veces puede decir claramente, directamente. Por ejemplo, yo me desnudo en este momento sobre, yo tengo algunas pautas así. Y en el caso de nosotros, cuando alguien llega a la meta, no es porque nosotros no queramos pagarle a su servidor. Es porque la capacidad instalada que nosotros tenemos está cubierta. Entonces, esa es una de las razones que de repente, en el caso de algunas empresas, tienen capacidad de edad limitada. Por ejemplo, tengo dos empresas que les hicieron dos pedidos y no pudieron cumplir. Recuerdo el mes, el mes de junio ellos estuvieron. La capacidad instalada de ellos es muy limitada. Y concursaron y cuando les hicieron, no pudieron salir. Entonces, indudablemente, esta parte queda muy impregnada con diferentes factores que pueden intervenir. Rosa Hilda Escobar, con lo que usted ha escuchado, ¿con qué se queda? Me quedo con la equidad interna y externa con respecto a los salarios justos y con la relación con el desempeño. En este caso, a veces llama la atención también que de repente, puestos importantes tienen el mejor salario, pero de repente el recurso humano no tiene la capacidad o las ganas de desempeñarse bien. Mientras que otros, en base a que el sueldo es más bajo y todo eso, pues quizás tiene hasta mejores competencias o responsabilidades que el que realmente ocupa el puesto con mejor salario. Excelente análisis, Rosa Hilda, y tiene razón. Y eso me hace generar a mí una pregunta para la próxima participación que sería con Cristian Lozano. Cristian Lozano, si nosotros exploramos, en este caso, el eje número tres de grados y rangos salariales, ¿usted cree que en determinado momento se da esto que existen categorías o grados de responsabilidades y eso está vinculado directamente? Es una pregunta muy básica y lo sé. Pero me gustaría saber cómo usted ve esta vinculación de habilidades comparables, responsabilidades, categorías, algunos rangos que pueden ser flexibles o de repente se encuentra con rangos que son cinco veces más del otro, de otra gerencia que está quizás en el mismo nivel organizacional. ¿Cómo lo ve usted, Cristian? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que en este caso yo he vivido esta parte importante en tema de rangos salariales. En el caso, voy a poner un ejemplo hipotético para no ser muy obvio. En el caso de los bodegueros, tuve una situación con el jefe de bodega que de recursos humanos me mandaron a alguien externo para que lo capacitara el bodeguero que yo tengo de planta. No sé cómo fue la conversación que ellos tuvieron, pero de repente el bodeguero que tengo de planta llegó y me dijo, jefe, quiero hablar con usted. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y él me comentó, este, ¿cómo es posible? Me dice que este muchacho que estoy capacitándome está ganando más que yo. Y este, yo lo estoy capacitando y está haciendo las mismas funciones y va a ser las mismas funciones que yo. Y yo me quedé con ese interrogante. Y yo le dije, ¿cómo es posible que me esté diciendo eso? Si ni yo sabía, le dije que este muchacho está ganando más que usted. ¿Y cómo es que sabe usted? Le dije, mire, me dice, eso es lo de menos, me dice, pero yo me siento inconforme, me dijo, de esta situación porque tanto daño aquí en la empresa, me siento identificado, me dice. Y bueno, ahí se expresó él de todos sus malestares y tenía razón, ¿verdad? Entonces, indagando, indagando con recursos humanos, yo le dije, mire, ¿qué pasó aquí? Ya este muchacho ya descubrió esta situación, yo desconozco. Y al final le cuenta recursos humanos, me dijo, mire, lamentablemente su bodeguero solo tiene bachiller y ya no se le puede nivelar más su salario. Este muchacho que está acá, me dijo, este es técnico en no sé qué cosas, me dijo, ha tenido muchos cursos en Zafor, tiene otros técnicos en no sé qué, me dijo. Entonces, por lo tanto, me dijo, tiene mayores competencias, me dijo. Entonces, yo le dije, mire, pero el muchacho acá, en cierta manera, tiene razón, porque la expertise que él ha generado dentro de la empresa, él tendría que tener por lo menos una nivelación salarial, porque si el hecho de que él sea un bachiller, no lo hace menos, sino al contrario, le está enseñando a este muchacho que es nuevo, ¿verdad? Entonces, considero que esta parte de grados, rangos salariales, y en la parte de equidad interna y externa, sí considero de que muchas empresas no valoran esa parte en cuanto al personal interno, ¿verdad? Ese es mi aporte, licenciado. Excelente, excelente. Y una valoración muy práctica. Gracias, Cristian, porque esas son las realidades, de repente, de cómo se aplican. Y muy gentil, Michelle Margarita Guardado. Cuando hablamos claramente de la valoración de puestos basada en factores, es decir, evaluar los puestos en función de las habilidades, de la responsabilidad y de la complejidad, ¿usted cree que siempre esto determina lo que es un rango salarial o una estructura salarial en una empresa? ¿Qué piensa usted de esto? Hola, buenas noches a todos. Fíjese que yo creo que muchas veces en nuestro país eso no sucede, porque a veces hay puestos que tienen diferentes complejidades y tienen que desarrollar diferentes funciones y actividades, y a lo mejor los rangos de precios del salario no están establecidos de la mejor manera. Entonces, yo creo que sería bueno de que como área de recursos humanos sea como una buena valoración, una buena reestructuración, dependiendo de las habilidades que las personas desempeñen. Porque, como les digo, sí es cierto, tienen que ver a veces muchos aspectos de la persona, tanto capacidades y habilidades que tengan, pero también deben de fijarse en las funciones que hacen, porque si, digamos, tienen demasiadas funciones o demasiados cargos para un puesto y que tu salario no sea para lo que desempeñadas, a veces es muy triste, y es una triste realidad que vivimos en nuestro país y que se da en muchas empresas, que a lo mejor realizan demasiadas funciones y no tienen un salario justo. Eso es lo que opinó. Excelente, Michelle, tiene razón, ¿verdad? Y en ese esquema que habla Michelle, indudablemente, estamos hablando de la flexibilidad que alguien puede tener, es decir, en los grados y los rangos salariales, ¿quién debería determinar esos grados salariales? Helen Barraza, ¿qué piensa usted? ¿Quién debería determinar? ¿Talento humano, el inmediato superior, o debería ser una política, o cómo lo ve, deberían ser flexibles, o debería haber una escaleta claramente salarial, como el tema que ahora abordamos directamente, ¿verdad? que habla sobre el diseño de estructuras salariales, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la verdad que quizás es bien difícil en nuestro país ese tema. En muchas empresas, pues, por decirlo así, lo llamamos como, bueno, quizás se va a oír fuerte la palabra, pero quizás somos muy explotadores. En el caso de eso, quizás lo debería de, sería una escaleta tal vez, es como lo que me llamó la atención lo que dice mi compañero, que de lo de bodega, ¿verdad? El hecho que la persona sea bachillero, o no tenga un estudio mayor, pero su experiencia, ¿dónde queda? Sus años, ¿dónde quedaron? Porque esa persona con un bachiller le estaba enseñando a un superior, así, ¿verdad? Se podría decir. Entonces, sí, es un tema muy complicado, porque hasta cierto punto quizás, como también dijo la otra compañera, tenemos un cargo, pero en ese cargo hacemos hasta tres, y por el mismo salario. Entonces, creo que el tema es bien confuso para muchos y triste para muchos, y la realidad que nosotros vivimos en nuestro país. Excelente, Helen. Y si lo vemos desde una perspectiva del deber ser, y de acuerdo a estos ejes que hemos visto, Beatriz Adriana, ¿qué cree usted que sería importante impulsar? No en el deber ser, sino en medidas que realmente se podrían tomar. Cuando hablamos de una estructura salarial práctica, sin que en este caso haya necesidad de una política, que es lo ideal, ¿verdad? Que ahí existiera una política, de repente se desprende la directriz, y luego la premisa. Pero, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué podríamos nosotros impulsar en que esté bajo nuestra tutela? Porque aquí sé que hay muchas personas de talento humano, ¿verdad? Indudablemente habrá que ver si están ellos. Pero, ¿qué podríamos nosotros en este caso impulsar, ya sea en factores de escaletas, hablaba de grados y rangos, ¿verdad? Esa es parte de una estructura calificadora, ¿verdad? De lo que son los puestos y parte de los rangos salariales. Pero, ¿qué cree usted que podría ser, Beatriz? Hola, buenas noches. Algo que a mí me llama la atención bastante de todo este tema, es bastante la dinámica y fijarse en capacidades individuales por persona. Si nos salimos del mapa o del esquema, podríamos decir, enfocarse más en la personalidad, como lo hemos visto en las sesiones anteriores. Ver qué habilidades va desempeñando la persona y basándose en eso, se le da un crecimiento. Porque si la persona está comprometida con la empresa, con su puesto inicial, se puede ir a esa persona incentivando e incluso algo que me gusta bastante que lo aplican los americanos, pues de hecho, es bastante hacer carreras dentro de la empresa. Entonces, eso implica no necesariamente el grado académico, no necesariamente la experiencia, pero si hay compromiso, dedicación, dan la oportunidad para que esa persona pueda crecer dentro de la empresa y hacer su carrera dentro de ella, incluso dar la oportunidad a obtener los grados académicos que se necesitan. Excelente, Beatriz. Gracias, ¿verdad? Nos hizo ahí recordar un poco lo que Carter habla sobre eso. Gracias. María Guadalupe Ábalos. Veo su mano levantada. Buenas noches, licenciada y compañera. Pues yo considero que para poder tener una buena estructura en concepto de salarios, depende mucho del plan estratégico de la empresa, ¿verdad? en donde tiene que tener un plan presupuestario que estas decisiones dependen de los superiores. ¿Por qué razón? Porque de esta forma, pues usted va a tener una estructura presupuestaria en donde va a tomar en cuenta para asignar un salario, las responsabilidades y los requisitos del puesto. En esta estructura presupuestaria, pues usted va a determinar como desde un superior hasta un colaborador y dependiendo de las responsabilidades que tenga cada personal que forma parte de esta empresa, así va a ser asignado el salario. También se tiene que tomar en cuenta lo que decía la compañera, la experiencia, si ha hecho carrera en la empresa, es de darle valor también a estas personas que se han mantenido en la empresa, valorando su experiencia. Lo que ya hemos visto también en temas atrás, dándole la importancia a estas personas de que se superen, porque muchas veces tienen la experiencia empírica, pero no, lastimosamente no tienen un título. Entonces, ahí depende el liderazgo de cada jefe, en el decirle a este colaborador, mira, te voy a apoyar en que te superes y lo que, como le repito, hemos venido viendo que como empresa le aporte al colaborador en apoyo, ya sea económico o en tiempo para que se supere profesionalmente, pero también el colaborador tiene que poner su parte, ¿verdad?, cumpliendo con las metas y responsabilidades que se le han asignado. Entonces, es de mucha importancia el tener una estructura presupuestaria. Excelente y tiene razón, ¿verdad? En este caso, Estefan diría que sin tener esa estructura, realmente la empresa no va hacia un rumbo seguro. Gloria Elizabeth Linares, ¿qué le parece lo que hemos estado discutiendo de los ejes de este modelo, Gloria? Buenas noches, disculpe que no ponga la cámara, pero No, no se preocupe. Este es otra actividad. Como le digo, dentro de la empresa se dan tantas inconsistencias en todos los temas que hemos estado realizando con usted he hablado mucho con la gerente de recursos humanos tratando de darle a entender estos ejes. Por ejemplo, la equidad interna y externa se lo digo de todas formas, pues, y como que o no me entiende o es una, no sé, es una, como un pensamiento muy vago que tiene que las personas solo tienen un salario y no se puede mover de su salario porque con eso fue contratado. Entonces, no tiene ella un sistema de evaluación, no tiene, no sé, no sé, yo ahorita estoy impactada con tanto conocimiento que quisiera que ella estudiar aquí, ¿verdad? Porque acaban de decir algo muy importante, tener una planeación de gastos de la empresa. Yo creo que si la empresa está bien, regular, mal, o lo que sea, también así están sus empleados. Entonces, si la empresa crece y al empleado se le valora, se le beneficia, se le bonifica, como usted le quiera llamar, creo que la empresa va más arriba. Entonces, tenemos que tener, como le digo, depende de la empresa, de los enfoques que tenga, porque, por ejemplo, mi empresa no tiene así ningún enfoque, le veo yo, que me hubiera encantado que estudiara ella en este curso, ¿verdad? pero trabajé en una maquila en donde estaba tan bien definido, tan bien definido todos los proyectos en pro y mejora de todos los colaboradores. Entonces, ahí no tenía mucho, mucho, mucho que ver, pero, porque casi todo estaba hecho, pero aquí, con todos los conocimientos que usted me da, eso me sirve como base, por lo menos para llevarle una literatura, porque estoy, estoy escribiendo, todo lo que usted dice, lo estoy escribiendo, entonces, se lo voy a, se lo voy a hacer muy bonito, ¿verdad? de manera de aquí y de alguna manera puede implementar por lo menos una de las estrategias que el día de hoy nos ha dejado. Así es que, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por compartir y yo quiero hacer las siguientes tres preguntas, ¿verdad? Si ustedes, si ustedes me lo permiten. Número uno, ¿conoce usted una estructura salarial? Es decir, ¿cómo se conforma? ¿Cómo se establece? ¿Qué debería de tomarse en cuenta? Algunos de ustedes han mencionado las bases de la misma. Número dos, ¿usted está conforme con la estructura salarial que usted, a usted se le ha asignado? No me conteste, son preguntas reflexivas. Y número tres, ¿qué elementos técnicos deberían ser cruciales para determinar el salario de alguien? Ustedes lo han mencionado, pero si lo hablamos a nivel formativo, colocaron un ejemplo, pero si lo hablamos a nivel de herramientas claramente establecidas a través de las competencias, del manejo de las mismas, ¿cuáles deberían ser? Y hago esta pregunta porque algunas de las decisiones que se toman están muy lejos de lo que de repente debería ser. Colegas, es un honor estar con ustedes. Les dejo estas preguntas. Mañana tenemos una sorpresa sobre esa misma estructura, pero con un enfoque diferente. Agradezco mucho la paciencia que han tenido con este servidor, la gentileza de opinar. Realmente, al escuchar cada una de las experiencias, es muy grato. Es un foro muy interesante, fíjense, porque hay diferentes formas de ver, diferentes formas de interpretar. Agradezco mucho siempre el poder estar acá. Les espero el día de mañana a las ocho en punto, ¿verdad? Y para ser respetuosos, que son las nueve en punto, sé que algunos tienen clase de inglés y algunos otros también han pactado de ocho a nueve, ¿verdad? Yo agradezco demasiado su gentileza de estar acá. Les deseo una feliz noche y a los que ya veo por ahí queriendo ir a comer, pues un buen provecho, ¿verdad? Sé que han trabajado muy fuerte, ¿verdad? Bienvenidos en esta primera semana, ¿verdad? Que entramos, ¿verdad? Algunos fueron al Mahagual, no nos trajeron nada, pero sí los veo un poco bronceados, ¿verdad? Así que me alegro mucho, ¿verdad? Ahí de verles también. Nos vemos mañana. Feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.